El siguiente programa es familiar Para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa Milgres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa Milgres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Viejos taitas que forjaron Con tesón, mi buena raza Con tesón, mi buena raza Merracos buenos y honrados Si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Viejos taitas que forjaron Con tesón, mi buena raza Merracos buenos y honrados Si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Hola que tal Bienvenidos Acá iniciamos una emisión más Del Magazine Cultural Queremos invitarles Para que estén al día En el pago del servicio de televisión Ya que el próximo viernes Se lleva a cabo El corte del mismo Para las personas Que están debiendo dos meses Sean bienvenidos Y acá iniciamos esta emisión Estos son los temas Que a continuación Desarrollaremos Premiación del concurso de méritos Proceso democrático Se vive en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hoy en la nota Isagen Zapatoca En la parte deportiva Inicio de trabajos En este año 2020 La Escuela de Fútbol Juventud Zapatoca Si quieres disfrutar del turismo En equilibrio con tu entorno Vive el ecoturismo en Colombia Recrea tus emociones Honrando un patrimonio cultural Irrepetible Conéctate con los variados ecosistemas Generando un impacto mínimo Sobre ellos Sensibiliza tus sentidos Fomentando la conservación De lo natural Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia A continuación les comentamos Que las escuelas El Ramo Puerto Cayumba Y Guaymaral Son los ganadores Del premio Al mérito Con los brazos abiertos Y una sonrisa De oreja a oreja Los niños Y los docentes De las instituciones educativas De las veredas El Ramo Guaymaral La Cascajera Y Puerto Cayumba Recibieron los computadores Que ganaron A través del concurso De méritos Organizado por Isagen Estamos muy agradecidos Con Isagen Las entidades Que trabajan con Isagen Porque ha sido Un beneficio Muy importante Para la escuela Para la comunidad Nos han ayudado Con muchas cosas Que hemos necesitado Entonces estamos muy contentos Por todo lo que han hecho Por la escuela En el año 2019 Convocamos varias instituciones Educativas Del área de influencia De la central Proponiéndoles Hacer algún mejoramiento De algún espacio Que tuvieran Que se hubiera abandonado O que se hubiera por mejorar Gracias al concurso Los niños Padres de familia Y docentes Trabajaron unidos Para mejorar salones Jardines Y hasta el servicio De agua potable Como sucedió En la escuela De Guaymaral Hicimos una limpieza En la parte de atrás De la escuela Que está con bastante maleza Acomodamos también Una red del agua La red que viene Para la escuela Pues no teníamos Ni para los baños Ni teníamos en el filtro Entonces los niños Pues tenían que ir A hacer sus necesidades Al barzal Al monte Ya tenemos funcionando Ya tenemos funcionando El filtro A raíz de ese Trabajo que hicimos Cambiamos dos tramos Dos Digamos Doscientos metros De manguera Y el filtro Ya está en perfectas condiciones Entonces también Instalamos una llave En la parte de atrás Que ya es abrir Y la llave Y cerrar Cuando el filtro Se llena El trabajo en equipo Hizo que hoy Cada una de estas escuelas Cuente con tres equipos De cómputo Tres mesas Y tres sillas Que servirán Para mejorar Los procesos educativos Y los métodos De enseñanza Que implementan Actualmente Los computadores Que recibimos El día de hoy Es un gran apoyo Para el aprendizaje De nuestros niños Ya que la escuela Pues no contaba Con estas herramientas Estos computadores También le abren Al aprendizaje Para manejar El sistema tecnológico Para que la calidad De educación Sea mejor Se adapten A las nuevas Innovaciones Que hay hoy en día Que es la tecnología En ISAGEN Hay unos equipos Y materiales Que ya no tenemos Ya no los usamos Y dentro de la gestión Complementaria O de sostenibilidad Nosotros Se las entregamos A las comunidades En este caso Unos computadores Que todavía tienen Vida útil Pero que ya La empresa No los usa Hemos decidido Entregárselo A las comunidades Y para ello Organizamos un concurso En el que participaron Las instituciones educativas De la región De la zona De influencia Y una de las ganadoras Fue la institución educativa De acá De Guaymaral Yo invito a los niños De otras escuelas A que la tengan Organizada Y le colaboren Mucho a los profesores ¡Gracias! 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 Doña María llegó Llegó, llegó, llegó Llegó para la costa Para pasear a su niño A su niño A su niño Que está sin novia Ay, Doña María Venga, llegó Llegó, llegó Llegó para la costa Para pasear a su niño A su niño A su niño Que está sin novia Y ella quiere ver, y ella quiere ver, y ella quiere ver, quiere ver si le consigue novia Ella quiere ver, ella quiere ver, ella quiere ver, quiere ver si le consigue novia ¡Upa! ¡Ay, ay, qué rico! Dos son las candidatas a la personería del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Proceso democrático que se adelanta en esta institución educativa Y que el próximo lunes 24 es su elección Se viene adelantando en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús El ejercicio democrático de elección de personero estudiantil Y esta semana dentro de este proceso se llevó a cabo el foro con los candidatos Desde el área de sociales se adelanta este proceso tan importante para la institución Lolita, bienvenida y ¿Cómo avanza este ejercicio democrático? Bueno, muy buenos días Edgar, muchas gracias por la invitación Sí, efectivamente nosotros el pasado martes realizamos el foro de candidatas a la personería del colegio Para el presente año Tuvimos la oportunidad de participar con los grados de tercero a undécimo Y las candidatas María José Prado y Wendy Lozano Dos candidatas a la personería, ¿qué propuestas presentan ellas? Bueno, ellas tienen unas propuestas muy importantes Tienen unas de tipo académico, de tipo ecológico, de tipo cultural Entre las que resaltan en los descansos cambiar un poquito la metodología Cambiar que los chicos se sientan más contentos como es la música También en la parte cultural realizar los miércoles de cine, Sagrado Corazón Para tener un mayor esparcimiento y un conocimiento de muchas películas que nos sirven para trabajar valores Para dar una mejor formación También nos hablaban de una propuesta académica muy importante Valorar a estos chicos que se esfuerzan por mantener su rendimiento académico en un nivel muy alto El padre rector con el cuerpo de docentes vamos a estudiar esa propuesta Para mirar qué estímulo se le puede dar a esos estudiantes En la respuesta ecológica o en una propuesta ecológica que ellos también lanzan Y mantienen las dos candidatas Encontramos el mantener siempre el reciclaje en el colegio A las horas del descanso también mantener muy bien organizado nuestro patio de recreo Y en los salones ¿Por qué? Porque la propuesta ecológica para nosotros es muy saludable Muy importante y así mantenemos una salud adecuada para nuestros niños y jóvenes de la institución Esta semana se llevó a cabo el foro Pero el proceso lógicamente abarca mucho más tiempo ¿Cómo se está desarrollando este ejercicio? ¿Y qué espacios de participación tienen las candidatas para adelantar sus propuestas? Bueno, nosotros iniciamos el proceso de candidatos a personería Resultaron dos chicas de un décimo Hace ya 15 días Y realizamos una semana de campaña La semana antepasada Ellas tuvieron un día la candidata Wendy Otro día la candidata María José Y así sucesivamente El día viernes pasado La candidata Wendy con la candidata María José Se reunieron y realizaron un cierre de campaña Ellas pasan por los salones y explican lo que ellas van a hacer dentro de su propuesta Al momento de ser una de las dos elegidas personeras Tienen unos espacios muy importantes porque interactúan con los estudiantes Desde el campo de vista social Desde el campo de vista académico Y por qué no decir lo cultural también porque es una de las partes más fuertes de nuestra institución La parte cultural como son las danzas También la banda de marchas Y unos grupos que estamos conformando con la parte musical Lorita, ¿cuándo finalizará este proceso? ¿Cuándo serán las elecciones? ¿Y cómo es el sistema? Bueno, nosotros tenemos el sistema de elección El próximo lunes 24 de este mes Realizamos formación general acá en el patio Se dan las instrucciones reglamentarias Y vamos organizando por grados Ellos deben traer para esa votación El carnet estudiantil Quien no tenga el carnet estudiantil No podrá realizar el ejercicio al voto Nosotros queremos que este ejercicio al voto Sea una fiesta democrática Que no tengan ellas entre sí sus rivalidades Como problemas para realizar este proceso Dentro de ese proceso de la votación del lunes Tenemos unos jurados Tenemos unos testigos electorales Y tenemos un grupo escrutador Que es el que va a definir Ya en el conteo de votos Quien realiza este año la personería Cabe aclarar que estas dos candidatas La una quedará como personera del colegio Y la otra representante de todos los estudiantes Dos cargos muy importantes Y a nivel de rango iguales dentro de la institución ¿Qué representa ser personero estudiantil? Ser personero estudiantil representa llevar La vocería de los estudiantes En muchas actuaciones En muchas actividades del colegio Y para ello deben cumplir un perfil Demasiado importante y muy exigente Entre las cuales tenemos El rendimiento académico Su comportamiento Y la permanencia como mínimo Un año en el plantel educativo Lolita Quien resulte finalmente elegida ¿Cómo garantiza los derechos y deberes De la comunidad estudiantil? Bueno, muy importante esa pregunta Para garantizar esos derechos Y esos deberes de los estudiantes La personera debe basarse o ceñirse En el manual de convivencia Que nosotros tenemos aprobados A nivel de la institución ¿La importancia de esta figura Dentro de la institución? Muy buena la pregunta también También esa importancia de personería En el colegio Hombre, es como ese veedor A nivel de institución Porque si nosotros analizamos En la parte política En la parte pública Tenemos unas jerarquías En el municipio tenemos Un personero municipal Que representa el ministerio público A nivel departamental También tenemos el contralor Y a nivel nacional Tenemos el procurador Dentro de los colegios Tenemos el personero En este caso Personera estudiantil Entonces ellos Representan la veeduría A nivel de estudiantes En nuestro querido colegio ¿Un personero cómo puede llegar A resolver un posible conflicto? Cuando los personeros O las personeras en este caso Ven una situación en el colegio Ellos se reúnen Hablan con la persona Con el estudiante Que se presentó la dificultad Y acuden al director de grupo O a la coordinadora de convivencia En este caso La profesora Heidi Se analiza la situación Se habla con el estudiante Si es el caso Se llamaría al papá O si no Pues con el señor rector Que es el padre Josman Estos procesos A nivel de colegio Nosotros tenemos Ese conducto regular Para trabajarlo De la mejor manera Y lo que queremos es Que ese joven O esa joven Que haya cometido De pronto Pues una falta Reconozca Y basados en el proyecto De valores Enseñarles Que esos Esas pequeñas inconvenientes Esas pequeñas situaciones Que se nos presentan Pues no las vuelvan a cometer Porque Como bien lo ha dicho el padre Y en nuestro lema Educamos la mente Y el corazón Lolita Ya para finalizar Hace unos días Se dio inicio al proyecto Creciendo en Valores En esta institución ¿Qué aportes puede realizar El personero A este proyecto Tan importante Para la sociedad Y para el colegio? Maravillosa pregunta Edgar El personero En el proceso De valores Es figura importante Porque nos ayuda A combatir En el salón En el colegio O no a combatir Sino como estar pendiente De los valores Que nosotros Estamos trabajando En ese proyecto Y él está pendiente De si en esta semana Se va a trabajar Por ejemplo El aseo en el salón Entonces Él puede pasar En un momento De descanso Y revisar En determinada situación Cómo dejaron Los estudiantes El salón Y que se vincula Con el apoyo Que nos da A nosotros Como coordinadores Y como digamos Dirigir el proyecto De valores Dándonos opiniones Cómo podemos desarrollarlo En la medida En que la gente Nos haga preguntas Ellos también Pueden vincular A sus padres De familia Porque el proyecto Es abierto A la comunidad Al municipio De Zapatoca Si deseas Conocer Increíbles Paisajes Cafeteros Y deleitarte Con una gastronomía Sin igual Visita Caldas Sorpréndete Con sus aguas Termales Y con la calidez Y el talante De su gente Vive de cerca La oportunidad De tocar la nieve Y deslumbrarte Con el nevado Del ruiz Uno de los más Importantes De Colombia Para todo lo que Quieres vivir La respuesta es Colombia El Roiz Con el No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy en la Nota Isagen, Zapatoca, la tierra de Jehová Lenguerque. El tema central, las artesanías, baluarte artístico de Zapatoca, la región y el departamento. Zapatoca es uno de los pueblos más distintivos de Colombia. Su riqueza artística, cultural y gastronómica ha llegado a cada rincón del país y ha traspasado fronteras. Esa riqueza que está arraigada en el ADN de sus pobladores ha sido parte importante para el desarrollo económico y social de la tierra que fue hogar de Jehová Lenguerque. La historia y la cultura de nuestro pueblo han marcado un hito en el departamento de Santander y parte de ellos son nuestros artesanos. Personas ilustres, personas llenas de creatividad, personas que también con su innovación han dejado en alto el nombre del municipio de Zapatoca. Ellos hacen parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia. Los Artesanos de Mi Pueblo es una feria donde el arte y la cultura se unen en torno a las artesanías. Una manifestación de talento, amor y dedicación que ha pasado de generación en generación en las familias oriundas del pueblo con el clima de seda en Colombia. Eso viene desde nuestros ancestros, fue quedando de generación en generación. Nuestros abuelos también trabajaban en esto, entonces lo íbamos aprendiendo. Las artesanías son una tradición que se han convertido en patrimonio artístico y cultural de los zapatocas, gracias al valor histórico que poseen. Tenemos artesanías que vienen de nuestros ancestros como son los indioquanes. O sea, tenemos unas artesanías que las venimos trabajando, es de nuestros ancestros. Y otras que son patrimonio de acá en nuestro municipio. En la tierra con el clima de seda, hay artesanías de diferentes variedades y para todos los gustos. Sin embargo, las más representativas son aquellas que se elaboran con el pauche y la iraca. En 276 años de fundación, la historia y la cultura de nuestro pueblo han marcado un hito en el departamento de Santander. Y parte de ellos son nuestros artesanos, personas ilustres, personas llenas de creatividad, personas que también con su innovación han dejado en alto el nombre del municipio de Zapatoca. Ellos hacen parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia. Esta feria se realiza cada año y tiene como finalidad mostrar lo mejor de las artesanías a propios y turistas que llegan ansiosos por llevarse un recuerdo de una tierra que se alza en medio de la provincia de Yariguíes. Imaginaron que era posible y apostaron por sus sueños. Son nuestros emprendedores, nuestros artesanos, nuestros agricultores, nuestros empresarios, nuestra imagen ante el mundo. Llegó tu momento para apostar por ello, por nosotros, para apostar por Colombia. Juntos construimos futuro. Una sola acción construye país. Por eso, ¡cómpralo nuestro! Descubre un lugar en donde los colores cobran vida. Recorriendo cada calle, cada casa, cada espacio. Un lugar donde los siete colores de su mar están en cada momento y cada sentimiento. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia. Realismo mágico. En la nota deportiva les comentamos que aún se encuentran abiertas las descripciones para quienes quieren hacer parte de la Escuela de Fútbol Juventud Zapatoca. Buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Nos acompaña en el día de hoy el profesor Luis Alberto Ramírez Nocua, que es el director de la Escuela de Fútbol Juventud Zapatoca, una de las escuelas de fútbol que hay en el municipio. Profesor, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Muy buena noche, Néstor. Y para todos, tal vez, un abrazo especial. Y me encanta que haya venido nuevamente acá para hablar de la Escuela de Fútbol. Bueno, ¿ya comenzó trabajos en este nuevo año? Sí, ya llevamos 15 días trabajando. Hubo un inconveniente porque los chicos del colegio entraron un poquito tarde y no estaba muy organizado. Entonces, el rector me pidió el favor de que esperara. Yo tenía que ir a hacer unas vueltas a pie de cuesta. Entonces, aproveché para eso. ¿Ya cuántos años la escuela en el municipio? Diez años. Diez años con este 2020. No, con este 11 años. A 11 años, correcto. Bueno, y entonces comenzó trabajos. Dijo que tuvo algunos inconvenientes, unos pequeños inconvenientes con el préstamo del escenario en la sede Juan Bosco, el Instituto Técnico Santo Tomás. Entonces, no comenzaron a mediados de enero, sino a finales de enero. Sí, empezamos el día 29 de enero con todas las tres categorías que tenemos ahora. Bueno, ¿cuáles son las tres categorías? Los de los chicos de su 8, los de su 11, su 12, perdón, y los de su 18 que quedaron acá. Sí, correcto. Y categoría de sub 15 o algo por el estilo, ¿no hay? No, no hay porque los de sub 15, igual que el año pasado, juegan con los de su 18. ¿Cuál categoría de las tres tiene más alumnos? En este momento los de su 12. ¿Cuántos hay? Hay 16. ¿Y en las otras categorías? Hay 8 de su 8 y hay 3 de su 18, porque el resto, algunos se fueron ya a estudiar a Bucaramanga. Sí, hoy en día ya los estudiantes están terminando, a diferencia de lo que sucedía antiguamente, que mucha gente graduaba hace muchos años, a los 20, 22 y 25 años, hoy ya los jóvenes están graduando a los 15, 16, cuando se gradúa alguien a los 18, ya le dicen que salió muy viejo. Ya están graduando a los 15 y a los 16 años, entonces, generalmente, el que se gradúa de aquí, pues va migrando. Sí, eso es cierto. En Bucaramanga, perdón, ya hay 5 jugadores más, los dos Rueda, que ya dejaron casi financiando el año, dejaron de existir en la escuela, ellos también están en la universidad ya, entonces uno va, por eso va perdiendo material, pero pienso que aquí hay mucho material en Zapatoca, vamos a esperar a ver qué sucede con las inscripciones. Y también perdimos relativamente a Néstor Durán, porque se lo llevaron para el equipo profesional de Real San Andrés, en la categoría sub-17, y me alegra muchísimo porque él trabajó conmigo durante 8 años, entonces espero que le vaya muy bien y que Dios lo acompañe y lo proteja para que él llegue a ser profesional. Sí, el caso de Néstor Camilo Durán, pues se ha vinculado a las divisiones menores de lo que era Real Santander, hoy Real San Andrés, se llama así porque se ha ido a jugar a la isla el equipo de la B, teniendo en cuenta que allá tiene un apoyo de la gobernación de dicho lugar. Está en categoría sub-17, pese a que tiene 15 años, que los cumplió en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior, y se ha ido a cursar allá su grado décimo, que es el que está llevando a cabo en este año 2020. Bueno, profesor, ¿todavía están las inscripciones abiertas? ¿Y cuál es el valor? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cuál es el trámite? Sí, todavía están las inscripciones abiertas y la matrícula vale 20 mil y la mensualidad vale 15 mil. Y pues acá en la calle 18, número 12 a 20, pueden venir los padres de familia a matricular a sus hijos, para que aprendan a jugar fútbol y aparte eso, para que aprendan la disciplina deportiva, que es lo más importante para la vida después. ¿Hay algún plazo para las inscripciones? No, pues durante el año se están recibiendo los chicos que quieran, pero sí, pues sería bueno que lo hicieran temprano para que puedan aprovechar todo el año los entrenamientos. ¿Tiene el mismo costo para los que ya vienen de años anteriores que para los nuevos o varía? No, el mismo costo para todos, solamente algunos chicos que se han retirado y quieren volver, entonces ya se les suma un poquitico al costo por ser reincidentes. ¿Disminuyó el número comparativamente a años anteriores? Sí, claro, disminuyó el número con los chicos que se fueron para Ucaramanga y con los otros que por la disciplina no se amañan mucho acá en la escuela, pero esperemos a que haya nuevamente una buena cantidad, porque eso sirve para que los niños, la idea mía con la escuela de fútbol, que ahora se llama Fundación Deportiva y Cultural Juventud Zapatoca, es hacer lo posible porque los niños estén alejados de la droga y del trago y del tabaco, que son los vicios que hacen daño al ser humano, entonces la idea es que sean deportistas y no estén en los vicios. ¿Ahora es una fundación? Ahora es una fundación, se llama Fundación Deportiva y Cultural Juventud Zapatoca. ¿Diferencia con lo que había anteriormente que era una escuela? La escuela continúa, lo que pasa es que yo hice la fundación con el fin de tratar de recaudar dineros para poder patrocinar, para poder traer niños que por cuestiones económicas no pueden estar en el deporte, no pueden estar en la cultura, entonces traerlos para que tengan la oportunidad también de pronto de salir y puedan tener la oportunidad de entrenar. ¿Qué documentación se requirió para crear esa fundación? Pues eso tocó, fue difícil bastante porque toca con la Cámara de Comercio, con la DIAN y la Gobernación. En este momento estoy esperando un certificado que me pidió la doctora, la de contabilidad, me pidió y en la alcaldía pues hoy no me lo entregaron y me ha dado plazo hasta mañana. No sé si lo pueda conseguir, porque toca tener acá la industria y comercio también. El profesor nos dice hasta mañana porque esta nota realizamos el pasado jueves 20 y el plazo que tenía era hasta el día viernes 21. Sí, esa es la realidad y entonces pues esperemos a ver que se pueda solucionar porque lo importante es estar en regla todos los papeles con la ley de Colombia y poder hacer las cosas muy bien para el bien de los niños de Zapatoca. Bueno, ¿en dónde están entrenando? ¿Qué días y en qué horario? Estamos entrenando siempre en el colegio, en la cancha del colegio y estamos entrenando los miércoles de las 2 hasta las 4 y media, que es el horario que me dejaron el miércoles, y los jueves desde las 2 hasta las 6 de la tarde. ¿Todas las categorías en el mismo horario? Sí, todas las categorías. Los niños que son menores de 8 años entrenan en el primer horario que es de 2 a 3. Los de su 12, de 3 a 5 y los de su 18, que son muy poquitos, no es sino 3, de 5 a 6 y cuarto. Tres categorías, entrenan dos días a la semana, miércoles y jueves, dos días consecutivos. ¿Se hace algún trabajo los fines de semana o no? Pues el trabajo que siempre he hecho los fines de semana es cuando hay campeonatos, porque allá en las 2 canchas que existen pues a veces están ocupadas, y aparte como todavía hay muy poquitos niños, pues no se justifica ir a las canchas tan lejos. Sí. Entonces se ha centrado este año por lo que hay hasta ahora, sobre todo en los más chicos, en los más pequeños, sub 8 y sub 12. Sí, ahí estamos trabajando con ellos más porque hay bastantico más o menos, y son los mismos del año pasado. Entonces seguimos trabajando para ver si es posible que se logre otra vez este año llevarlos a alguna parte a jugar varios partidos de fogueo, como hicimos el año anterior que fuimos a pie de cuesta, con sub 18 y sub 12, y pienso que el resultado fue muy bueno para sus 18, puesto que jugamos 9 partidos, ganamos 6, empatamos 1 con Atlético Bucaramanga y perdimos 2. Ese es un buen resultado, al igual que lo que nos sucedió en el camping, que fueron la misma cantidad de partidos y la misma forma en que ganamos y perdimos, y el tercer puesto que ganamos en Cristo Rey. Yo pienso que el año 2019 fue muy bueno para la escuela. Bueno, precisamente le iba a preguntar de ese tema, de las proyecciones, de los objetivos que se ha trazado con la Escuela Juventud Zapatoca, que ahora es una fundación para este año 2020. Sí, pues la verdad es que la proyección venía siendo muy buena, y el año pasado cosechamos lo que se había sembrado, pero desafortunadamente pues este año quedamos un poquitico a la deriva por falta de material, pero vuelvo y le repito que de pronto con la ayuda de Dios pues podamos de nuevo volver a formar equipo, porque la idea siempre ha sido la que los chicos acá se fogueen, acá en Zapatoca con jugadores de más categoría o de más años, y si podemos ir a Piedecuesta o Girón que sean en la categoría de ellos para que puedan mostrar que sí estamos entrenando y que sí estamos aprendiendo. Usted hablaba que dos de los motivos por los cuales se redujo el número de alumnos para este año, uno fue que varios ya terminaron su bachillerato y emigraron, se fueron para Bucaramanga la gran mayoría a estudiar, algunos otros se van a trabajar, bueno, para Bucaramanga o para otras partes del país. Algunos pues ahoritaron por irse a estudiar a otras partes, como ya comentábamos. Y también hablaba del tema del régimen disciplinario, o sea que el jugador de Zapatoca, el deportista de Zapatoca es indisciplinado. No ha sido capaz de captar que para ser un gran deportista se necesita mucho sacrificio, mucha humildad y mucha disciplina, entonces no son capaces de captar eso y no aguantan, algunos no aguantan, otros sin avisarse se retiran, pero sí le hace falta bastante disciplina deportiva acá y mucho entusiasmo, les hace falta entender que pronto el futuro de ellos está en el fútbol, porque uno no sabe, pero resulta que ellos no han sido capaces de captar que está el futuro en ellos y entonces no se someten a la disciplina deportiva. El deporte es un estilo de vida, pero en toda área de la vida se debe tener disciplina, sea para el ingeniero, para el arquitecto, para el médico, para todos, incluyendo los deportistas y en este caso los futbolistas. Si no hay disciplina no se sale adelante. Y en eso hay que hacer mucho énfasis, profesor, y a toda la teleaudiencia, porque he visto a lo largo del tiempo en Zapatoca buenos baluartes, buenos elementos, material humano, pero la indisciplina no los deja llegar un poco más allá. La indisciplina hace que se queden por el camino. Sí, la verdad es que ese es el dilema con ellos, que no entienden que si no tienen disciplina no pueden llegar lejos. Ana Cristina Zanabria es la mejor deportista de Zapatoca y no lo hizo porque fuera dama o porque fuera bonita o porque fuera esto o aquello, sino que lo hizo porque tuvo mucha disciplina de entrenamiento. Entonces por eso en este momento es la mejor de Colombia, porque tiene mucha capacidad de sacrificio, de humildad y de trabajo. Sí, entonces hay que ser disciplinado. Si no se es disciplinado no se sale adelante. Esto es así. Las escuelas que han progresado o los deportistas que han surgido es precisamente porque ha habido un régimen disciplinario y se tienen que cumplir los horarios, la buena alimentación, la buena utilización del tiempo con el estudio. Hay que compartir con el estudio la parte deportiva para salir adelante en las dos. Llegará a una etapa donde no se podrá en las dos porque el tiempo no lo permite. Pero sí hay que utilizar bien el tiempo libre. Es importante también el trabajo que se haga de los padres de familia y con las amistades de estos jóvenes. Sí, ese es un trabajo que yo vengo haciendo desde hace 10 años acá en Zapatoca, pero pues es difícil, no es difícil porque muchos no lo alcanzan a entender, muchos no son capaces de captar que para poder llegar lejos hay que trabajar. Y desafortunadamente pues acá llegaron a Zapatoca también unos personajes que ilusionaron a los chicos y lo que hicieron fue hacerles daño. Efectivamente, le vendieron falsas ilusiones. Exactamente. Bueno, entonces las inscripciones siguen abiertas, siguen abiertas para los interesados. ¿Desde qué edad trabaja usted, el niño de más temprana edad? Pues yo siempre empezaba desde los 6 años, resulta que aquí me llegó un niño hace como 4 años, me llegó con 4 añitos. Yo lo recibí porque lo vi muy entusiasmado y resulta que en este momento es uno de los mejores que tengo, que tiene apenas 8 años y el año pasado jugó en el sub-12 y siempre fue titular. Entonces, pues la edad no es muy exigente dependiendo del entusiasmo que tenga el niño. ¿Y en la parte alta hasta qué edad? Hasta los 18 tengo yo, hasta los 18. Hasta los 18, entonces siguen las matrículas abiertas. Profesor, muy amable. No, a usted muchísimas gracias y un saludo especial para todas las personas de Zapatoca. Bueno, de esta forma cerramos la información deportiva por la presente semana. estaremos con ustedes, si Dios nos lo permite, la semana próxima. Gracias para todos. Permiso. Si quieres vibrar con melodías que cantan el sentir de un pueblo, disfruta la Colombia Vallenata. Visita la tierra de este irrepetible ritmo musical. Y goza su fiesta alrededor del sonido único del acordeón, la caja y la guacharaca. Entona tus sentimientos al ritmo de esta riqueza sin igual. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. El próximo fin de semana se lleva a cabo en el Socorro el séptimo festival departamental del café. Zapatoca hará presencia en este importante evento, con candidata a bordo para dicho reinado. Con tal propósito, estamos invitando mañana a toda la comunidad a participar de un delicioso mute en el parque principal. De esta manera llegamos al final de esta emisión del Magazine Cultural. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares y la invitación para que cada sábado esté muy atento de toda la información de nuestro municipio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres sentir donde el agua y la vegetación se mimetizan con la esencia de su crente. ¡Suscríbete al canal! Siente el brillo dorado que resalta el Pacífico sobre una tierra que tiene color a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!